Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, pero esta vez sobre la reflexión que les quiero compartir en este Viernes Santo. Como ustedes ven, estamos un poco oscuros, porque eso es lo que representa la oscuridad del dolor, la oscuridad del sufrimiento. Y tiene que ver con lo que pasó hace casi dos mil años, cuando un día como este, el Señor había sido sacrificado por los jefes, por los ancianos y muy especialmente por el pueblo en general. Que hace una semana que habían gritado, osana el hijo de David, ahora lo gritan, mátenlo, crucifíquenlo. Y esto representa lo que viene ahora. Tiene que ver con la crucifixión actual, tanto en lo social como en lo eclesial, con todas sus dimensiones. Pero esta vez mirando a los ojos del mundo de hoy con lo que está pasando con Jesús. Yo creo que esta Semana Santa, que acaba de empezar ayer y que lo vamos a terminar el domingo, sea un tiempo para reflexionar verdaderamente lo que somos y por qué estamos aquí. ¿Por qué alguien murió con amor y con justicia? Yo creo que esa es una pregunta bastante válida y bastante también incómoda para muchos de ustedes. Porque muchos se tratan de una Semana Santa un poco muy distinta, es la segunda vez que celebramos en cuarentena. Pero esa es la verdad. Nosotros queremos conmemorar esta Semana Santa, quizás con algo de silencio, con algo de reflexión y con amor de sentimiento. Y poder disfrutar nuestras vidas. Muchas gracias por su atención.